hola compañeros y compañeras qué tal que cómo están los máquinas el meme de luis bala que está liando venga no me voy a enrollar mucho vale aquí con la presentación lo primero daros la bienvenida aquí al canal otra vez más los que no estáis suscritos suscribiros los que estáis suscritos y no llegan las notificaciones activar la campanita hay que decirlo porque no funciona en youtube últimamente así que vamos a ir recordando nuestras cositas y le dais un like vale venga de qué vamos a hablar hoy hoy vamos a hablar de brit night ya habéis visto el título del vídeo pero yo lo digo hc 01 noctua un frontal con una pinta estupenda y vuelve a colaborar con el canal y yo encantado para enseñaros siempre cositas nuevas y en este caso pues novedad de brina y nada venga cambiamos la cámara y la vemos bien pues aquí tenemos a la protagonista ya como viene siendo habitual en el canal la tengo ya sacadita de la caja para no entretenerme aunque se me olvida ahora que los diego me pasa una moto ahora propio 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 en fin bueno pues eso que viene aquí dentro viene el cable que está aquí usb usb c vale pues estupendo y vamos a guardarlo por aquí que nos lo voy a dejar fuera que luego se me olvida y se queda dentro de la caja vale la cajita pues la cajita muy apañada pero algo que he visto en la caja vistas todas bueno me gusta la caja y ya está con la fotito y la dejamos por ahí y aquí viene un panfletito con las instrucciones de uso pero viene en en inglés todo así que podría ser un poquito en español o un código qr no para que lo veamos en español en la web una cosita que estaría muy bien pero bueno es lo que tiene hay que tirar de traductor de google y nada bueno el cable de carga que se carga por aquí abajo y aquí abajo en la pestañita veis y ahí tenemos él la entrada usb c venga pues he visto eso vamos a seguir hablando de ella tiene una resistencia de impactos de un metro un peso de 65 gramos unas dimensiones de 60 con 3 milímetros por 42 con 3 milímetros por aquí y de fondo tiene 28 7 milímetros vale esas son las medidas se puede desmontar aquí para que lo veáis no vamos a apartar luego hablaremos de la cinta que lleva un sistema muy muy poco bueno aquí tenemos a sus hermanas mayores la hl 18 noctua que ya tenemos vídeo en el canal por aquí arriba lo dejaré y la hl 16 noctua también el plan no un lámpara de cabeza por aquí las dejamos para que le hagan compañía a esta hc 01 bien aquí vemos brina y no tu hc 01 y se puede sacar la batería a ver si soy capa puesto está duro no cierra bien y o o bien o de por aquí tengo que tener una private seguramente mira aquí tengo esto esto me va a ayudar hace palanca vale para eso hay que tener estas cositas bien y tiene la peculiaridad que le puedes meter tres pilas triple a vale tenemos aquí la batería es una batería del y de litio modelo vale ahí tenéis las especificaciones yo con temas baterías como no entiendo y tampoco de mucho de lo que no tengo ni idea no hablo y muchas veces hablo de cosas que tampoco tengo idea así que yo veo que esto alumbra y ya está veis eso lo que decía que se le puede poner tres pilas triple a que esto viene por siempre muy bien que no solamente sea con batería bien vamos a cerrar está duro pero tela habría que llevarle algo para abrirlo y ya está tiene un como ves vamos a hablar de las distancias son unos 126 metros hemos dicho la resistencia impacto a un metro una intensidad máxima de 4000 candela las dimensiones peso y lo hemos visto es que tengo que la chuleta y lo estoy leyendo el modo turbo bien vamos a encender la primero amante de la playa para que no deslumbre esas cosas vale está apagada encendemos esto hay que dejarlo y y bueno este es el modo turbo que son 850 lumens y dura unos setenta y cinco minutos el modo bajo 10 lumen 2700 minutos el modo medio 105 lumen 340 minutos y el modo alto 450 lumen 120 minutos y ahí tenemos el modo turbo después tiene un estrobo había que ponerlo en el modo alto primero vale y ahí tenemos el estrobo y el modo s o s pero aunque después lo veremos en las pruebas que después hay unas pruebas a ver si me acuerdo cómo era el modo porque cada linterna tiene un modo diferente entonces claro te vuelve loco para y cambiando los modos de una otra y me acordar hay que ponerlo en modo estrobo a ver podemos el modo estrobo y ahora ahí tenemos el s o s vale perfecto vamos ahí le damos una pulsación y ya vuelve otra vez a su modo normal para cambiar porque ese es el hemos dicho la luz normal después tiene dos luces auxiliares una blanca y una roja vale esta es la roja que tiene dos intensidades una de 30 lumens que dura 210 minutos y una de 10 lumen que dura 700 vale ahí sube la intensidad que esa sería la de 30 lumen y luego tiene una blanca para cambiar de modo ahí se pulsa dos veces no miento tres veces y ahí tiene diferentes intensidades vale de la luz blanca pequeña es de 60 lumen la más potente con una duración de 150 minutos y 15 lumens la de que dura 470 vale y luego tenía el intermitente de la luz roja vale y apagamos y esos son todos los modos que tiene esta linternita vamos a hablar de la correa la una correa la cinta para la cabeza no pues mira llevo un sistema muy curiosete que es la bien y viene siendo la misma cinta que nos tiene acostumbrado brinay con esta por ejemplo de la no con acuerdo el nombre de la hl 18 vale pues la misma cinta con sus letritas en reflectante en la misma cinta veis igual que también la la 16 pues la cinta la misma pero lleva un sistema que es casi con para recogerlo rápido no todo esto lo que estira y va saliendo vale y ya te lo pone tú a tu distancia y hecho empieza es para recogerlo vale y te queda muy bien recogido todo lo veo muy bien que te la pone te queda un poquito grande pues aprieta un poquito aquí atrás y ya está un sistema pues novedoso digamos la verdad que me ha gustado el plástico de sb de buena calidad por lo que no debería de dar problema ninguno vamos a colocarla otra vez en su posición normal a ver ahí está y lista armada vamos a ponerla ahí y venga os dejo con las pruebas y ya finalizamos el vídeo después de ella venga vamos a seguir con eso con las pruebas bien pues vamos a probar la linterna vamos a encenderla bien este sería el modo bajo ahora hoy subimos un nivel 3 4 no vea cómo alumbra esto madre mía eh potentorra bien vamos a ver el modo estrobo vale y ahora el modo s o s vale 2 3 1 2 3 bueno ya hemos visto vamos a cambiar a la luz roja apagamos la grande vale bueno primero la blanca pequeña y subimos la intensidad esta es la de acompañamiento blanca cambiamos a la luz roja también alumbra un montón y vamos a cambiar a no hemos cambiado blanca la quiero en rojo 2 ahora y el modo intermitente se que ahí pues ya está estos son los modos y la verdad que alumbra muchísimo vamos a mirar un poquito allá subimos 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 la intensidad y esto se ha hecho de día madre mía vaya tela venga vamos a seguir con el vídeo bien pues ya hemos visto esta este frontal ¿no? esta lámpara de cabeza de Brinae que la verdad que tiene una pinta estupenda bueno ya lo hemos visto ya habéis visto las pruebas de de campo y muy curiosete el sistema ¿no? que hemos visto ya de de apertura pues se tira un poquito o así para recogerlo y ya te lo pone tú a tu medida no la voy a encender ahora porque no me da la gana porque vamos a estar enfocando y los voy a dejar ciego y no quiero pero bueno pero para la miniatura ahí ¿no? pues eso no me ha quedado muy convencido pues que para la miniatura tengo que hacer ¿sabéis que siempre paro un poquito? hago la miniatura y ya aprovechamos ¿no? y la verdad que me ha gustado mucho la verdad que tiene una pinta estupenda y ya está con el E siempre estoy con el E y a veces me quito la manita que también yo tela y bien pues eso que se recoge muy bien pequeñita no pesa mucho ya hemos visto las especificaciones técnicas y nada más ya no hay que decir nada más de ella así que compañeros y compañeras nos vemos espérate espérate no no el Instagram por aquí que se me olvidaba y lo que hemos dicho al principio suscríbete si no estás suscrito activa la campanita dale like todas esas cosas que se decían aquí en YouTube y ahora sí nos vemos y nos vemos en el próximo video